Hoy estamos justamente con el Seguro Público de Salud, que es un convenio que firmó la Universidad Nacional de Luján en el año 2012 con el rector Carlos Gansanelo y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en función de tener varias actividades de lo que es la salud estudiantil hacia nuestra universidad. Una de las actividades que teníamos prevista para este año es lo que es el movibucal, que hoy justamente lo tenemos acá en la universidad, y el curso de RCP, que es el curso de resucitación cardiopulmonar. Estas actividades se llevan a cabo por los diferentes convenios que hemos firmado, uno de los cuales que hoy tenemos nos posibilita a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y a todo el área de bienestar universitario justamente con el servicio social y los centros regionales en la inscripción de aquellos estudiantes que no tengan obra social. Esta es una fuerte política que tiene el Ministerio de Salud de la Provincia, junto con la universidad, y lo que hacemos es la inscripción de todos los chicos que se queden incorporados a este sistema. Lo hacemos a través del servicio social de la sede central y a través de Asuntos Estudiantiles y Servicios Social de cada uno de los centros regionales, como va a ser San Miguel, San Fernando, Campana, Chivilcoy y obviamente la sede de Luján. La inscripción es totalmente fácil, gratuita, sin ningún costo. Es una planillita que van a llenar en Servicios Social y en Asuntos Estudiantiles en los diferentes centros regionales. Esa planillita se centraliza en la Universidad Nacional de Luján, en la sede, y lo que hacemos es mandamos la inscripción hacia el Ministerio y en aproximadamente 15 a 20 días ya tenemos las credenciales de las cuales ellos se pueden atender. El vínculo que se hace es con el Ministerio. Lo que hicimos es una reunión previamente a esta participación del móvil y el curso de RCP para planificar una serie de actividades que van a hacer durante el año. Este es el puntapié, el móvil odontológico, juntamente con el curso de RCP. Después van a venir una serie de actividades como hacer vacunación y otras actividades también que están previstas para este año. Pero ahí lo complejo que tiene la Universidad es que está dividida en centros regionales. Eso es lo bueno también porque no solamente va a ser todo en la sede central, sino vamos a llevar lo mismo que tenemos acá a San Miguel, Campana, San Fernando y Chivilcoy. ¡Gracias!